Mi gente, mil bendiciones para todas, la persecución del morenito popi. Ahora hemos venido para hacerle una entrevista a un orgullo de nuestra ciudad de La Vega. Pero lo que quiero es, antes de hacerle la presentación formal, que todos pongan atención a esta presentación que haremos con el licenciado Gabriel Ortiz. Escúchenlo bien para que lo busquen en su diferente plataforma, el licenciado de la bachata. Así que escuchemos, cuéntanos, licenciado, ¿qué nos tiene hoy en lo que se llama el estilo de la música? Cuénteme, ¿qué es lo que tiene para el país? Para mí es un placer saludarle y expresarle a usted mi gratitud, porque usted siempre está buscando lo mejor de lo mejor para nuestro municipio y provincia de La Vega. Y a nivel mundial también, porque su canal tiene cobertura a nivel mundial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuénteme, ¿qué le tiene usted a La Vega como al país? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es específicamente el tema que usted tiene de exclusividad en su nuevo disco? Cuénteme. Ahora, para nuestra nueva producción, estamos estrenando un tema que ya a nivel mundial va a hacer su estreno dentro de unas horas, se llama Vengo a Despedirme. Todos mis temas son autoría mía, yo lo escribo, lo compongo, le busco la música y le damos para allá como decimos. ¿Cómo que se llama el tema? Vengo a Despedirme. ¿De qué se trata? Cuénteme, cuéntele al público de qué se trata ese tema y de qué vino esa idea de usted ya ponerle ese nombre con Vengo a Despedirme. ¿Por qué? ¿Fue por una esposa, pareja, novia? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, en cuanto a mis temas, todos inéditos, son temas míos, escritos por mí. En el caso de Vengo a Despedirme, yo me concentro especialmente en algo que le pueda suceder a la gente. O sea, nada que me va a suceder a mí ni que esté por ahí, ¿entiendes? Si no, algo que le pueda suceder a la gente, ahí yo me inspiro, escribo y luego tenemos el resultado. Entonces, ¿pero puede usted por lo menos aquí, a mí, a Randy, mostrarnos cómo inicia ese tema? ¿Puede cantarme un poco, licenciado? Claro que sí. Cánteme algo ahí, por favor. Esta canción, antes de cantarles, yo quiero que la busquen en todas las plataformas digitales. La suya, menciónela. Vengo a Despedirme. Y le vamos a cantar un poquito de esa. Dice así. Amor, me siento muy triste, vengo a despedirme, me tengo que ir muy pronto. Puede ser mañana, a tierras lejanas, tendré que partir. ¿Cómo? Prometo a ti regresar, y nunca en la vida, por nada en el mundo, te voy a olvidar. Búscalo para que descubran más. Bueno, licenciado, déjame decirle que le admiro mucho, porque yo sé su accional, tanto en lo profesional y ahora como artista, y de verdad le digo que lo felicito. Ahora, he notado algo en usted, dígame algo, usted es oriundo específicamente de la ciudad de La Vega, o de dónde es que usted es oriundo? Yo pertenezco a la provincia de La Vega, yo nací en Atillo, Jarabacoa, luego me mudé a Santiago, y de Santiago llegué a Burende, y radico aquí en Burende, La Vega. En Burende, La Vega. Entonces, ya usted está establecido ahí. Usted viene de la eterna primavera, luego se va a la ciudad corazón, y ya está aquí en nuestra ciudad de La Vega, en uno de los campos más productivos, por lo que dicen que es la producción, ¿a qué se dedica Burende específicamente? Burende se dedica especialmente, o sea, a los oriundos de Burende, al trabajo de la evanistería. Burende ha sido bautizada como la capital del mueble. La capital del mueble, ¿verdad? Sí, porque nos hemos enterado que distribuye mueble en todo el país, que es la capital, me dicen, ¿verdad? Sí.